Me desperté Flotando en el SD Con dos niños ancianos Los encontré Subidos a un tobogán Los ojos extasiados En un rally de pastillas Rodaron y rodaron Hasta un parque de ilusiones Nunca pensé que existían Las verdaderas pasiones No sé qué fue De aquellos pibes que vivían Totalmente estimulados Había una vez Una película que vimos Con los ojos plateados Ya no desayunan con pastillas Ahora cenan caramelos Para la memoria Dan una vuelta Y se besan Es el romance más largo De toda la historia No sé qué fue De aquellos pibes que vivían Totalmente estimulados Totalmente estimulados Había una vez Una película que vimos Con los ojos plateados No sé qué fue De aquellos pibes que vivían Totalmente estimulados Había una vez Una película que vimos Con los ojos plateados Vamos a ver una vez más Con los ojos plateados Con los ojos plateados Vamos a ver una vez más Con los ojos plateados Vamos a ver una vez más Con los ojos plateados 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 Gracias por ver el video.